...de muchísimo calor. Angie, ¿cómo estás? Caro, buen día, ¿cómo estás? Es así, ¿no? Muy intenso el calor que hace, altísima la temperatura, Caro, al aire libre y cuando el sol pega se siente un montón. Pero bueno, acá estamos, ¿no? Transitando este viernes. Caro, te voy a mostrar dónde estoy. Estoy en Ojo de Agua. Bueno, esto es atrás, por ejemplo, de una marca de gaseosa muy conocida que hay. Un barrio que está atrás y para el otro lado tenemos el club universitario, ¿sí? Que muchos lo deben conocer. Esta es una cuadra que está entre esas dos instalaciones y hay algunas casas aquí en el medio. Vinimos a verla a Lourdes porque ella se ha comunicado con nosotros porque hace más de un año que viven aquí sin agua. Tengan en cuenta, bueno, un año significa que ya pasó todas las estaciones, es decir, que han pasado el frío, han pasado calores, ahora vuelven a empezar las altas temperaturas y ellos permanecen sin agua. Lo mismo pasa a otros vecinos de la cuadra, así que obviamente que la preocupación es muchísima, es durísimo transitar todo esto sin agua, así que vamos a hablar con ella, con Lourdes. Buen día, ¿cómo estás? Buen día. Yo le quería comentar de que ya va a ser un año que estamos aquí viviendo y no tenemos agua, ningún vecino, y realmente acá hay mucha familia y no tenemos ya directamente ni para tomar agua. Yo todos los días recorro todo para traer botellas con agua y ya no puedo vivir así. Lourdes, ahí lo vemos, bueno, a Mateo en tus brazos, de hecho lo vemos también que está como mucho calor. ¿Cómo transitan estos días? ¿Tenés otros hijos? Sí, tengo otro niño de cuatro años y lo tengo a él y, bueno, tengo un embarazo de cinco meses. Llamado a la SAT, nos hemos comunicado y no tenemos respuesta de nada. Ya no sabemos qué hacer porque nadie nos escucha. ¿En ningún momento se han acercado? Jamás, nunca se han acercado. Le hemos mandado mensajes de WhatsApp, lo hemos llamado, le hemos mandado correo, nada, pero nadie nos escucha. ¿Y los otros vecinos que dicen, hacen también los mismos reclamos, participan en esto? Sí, nosotros tenemos un grupo para que de ahí se comuniquemos, pero no tenemos respuesta de nadie. No podemos dar con una persona que realmente nos ayude, nos escuche. Ya, realmente ya no sabemos qué hacer. Vamos a entrar un poquito. Lourdes, quería consultarte cómo fue transitar también, nada, todo este año. ¿Cómo te las ingeniabas? ¿Cómo se hace para vivir sin agua? El club, tenemos dos tanques, el club nos convida a agua y así venimos aguantando. Pero ya hace un año que no tenemos y ya no sabemos qué hacer. Acá se ha cortado hace mucho el agua, yo me he venido a vivir hace un año aquí porque a nosotros nos donaron la mitad. La mitad del terreno, esta parte de aquí atrás que estamos viendo, esta se las han donado ustedes. Sí, esa me la han donado y ya hemos mandado entero para tener agua y no tenemos. No tenemos y ni siquiera ni en las gotas, y ya no sabemos qué hacer. No, ni hablar, me imagino, no solo para higienizarse, para cocinar todo, sino para tomar. Sí, no, y no, tampoco no vivimos bien económicamente. No, yo la ayuda que me dan, este, prácticamente a veces uno, también compramos bidones de agua y no nos dura lo suficiente. El agua es necesario para todo y no tenemos ayuda de nadie. Bien. ¿Alguien más, alguien en la cuadra tiene agua? Mi vecina de la parra, ella tiene agua porque el club nos ha destrancado las bombas para que tengamos todo agua, pero ella no, directamente la cortó al agua. No nos quiso dar a nadie, ella solamente tiene ella y de mi casa para allá los vecinos ya no tienen agua, ya no tiene nadie. Sí, bueno, a veces uno para evitar problemas, no, nos quedamos callados, pero también estamos cansados porque el club me habló a las dirigencias y ellos nos han sedado para que podamos tener agua todos. Para que podamos tener agua, el club hablamos de universitario, ¿no? Ellos sí, ellos sí. El señor, este, Rodrigo Perdigón, muy buena persona, él nos dio para que tengamos agua, pero bueno, al fin y al cabo no, hay un solo vecino que se apropió del agua, y no nos da ninguno. Bueno, Lourdes, visibilizamos entonces este reclamo, este pedido que estás haciendo, no sé si querés agregar algo más. Sí, yo quiero pedirle por favor que nos escuchen. Y yo también quería pedir por favor si tienen algunas donaciones, yo voy a tener un bebé que me ayuden o para los chicos más que nada. Yo tengo mi casilla y realmente, bueno, mi marido no tiene un trabajo en blanco y lo que gana él es para comer, igual que lo mío, pero necesitamos una ayuda más, no tenemos ni cama, tenemos, porque hemos sufrido una inundación también y bueno, cuando hemos sufrido esa inundación tampoco nos han escuchado. ¿Dónde pueden hacer las donaciones? ¿Tienen algún número que se puedan comunicar? El número es 381-652-9611. Yo, si me traen bidones de agua hasta que nos solucionen, estaría reagradecida con las donaciones que puedan. Seguro que sí, entonces sabemos que los tucumanos son solidarios, así que esperamos que, bueno, puedan colaborar con él. Sí, les agradezco un montón y muchas gracias por haberme contestado el mensaje y por haber estado pendiente de nosotros. No, gracias a ustedes. Bueno, ahí estamos con Lourdes. Es muy difícil la situación en la que viven. Sí, acá estamos viendo, hemos ingresado a la casa de ellas. Como les contaba, esto sucede en el barrio Ojo de Agua. Aquí al lado está el club universitario y, bueno, Lourdes tiene dos hijos, además está transitando un embarazo de cinco meses y está viviendo hace más de un año sin agua, ¿sí? Las temperaturas son altísimas, como les decía al inicio, ¿no? Lo vemos a su hijo, a Mateo, que está, nada, todo transpirado. No lo pueden ni mojar un poco, así que este pedido desesperado de la familia le pasa también a otros vecinos de la cuadra para que vengan a tratar de solucionar este tema del agua, que se acerquen para que puedan tener suministro. Bien, Angie, la verdad que lamentable la situación por la que está pasando ella y, bueno, los vecinos del lugar, ¿no? Llegar a las lágrimas realmente muestra el estado de desesperación de esta mujer, de sus hijos, de la familia, de los vecinos. Un año sin agua y, bueno, viendo de qué manera van solucionando el problema, porque es grave, realmente, es grave. Y más en días como estos, ¿sá? Sí, claro, y recién nos decía, ¿no? Afuera del aire, Lourdes nos decía, uno como grande, capaz que se la banca, digamos, ¿no? Pero los niños, ¿qué se hace con los niños, sí? Cuando no tienen un poco de agua, a veces, incluso para tomar. Exactamente. Mira cómo empieza Angie su móvil, hoy el desperdicio de agua por una broma de mal gusto acá en el microcentro y ahora en un barrio de la capital, fuera del centro, por supuesto, pasan generalmente estas cosas. Claro, las dos realidades totalmente opuestas, ¿no? Y la escuchaba Angie que decía eso, ¿no?